A lo largo de estas más de dos horas de debate, desde mi punto de vista, mis competidores han demostrado que son parte del problema y no de la solución a la decadencia argentina. Usted, señor Presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero cuatro años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a ser, le digo que a la Argentina a usted le va a generar una crisis y que va a bajar chiquitita la crisis de Macri. Qué ominoso, ¿no? Tremendo. La vi, no puedo decirlo. No, no puedo negarlo. Porque me combatiste bastante el año pasado con mi candidatura a presidente. Te aclaro lo siguiente, y ahí iba la primera pregunta. Es un poco larga, pero iba a eso. Pero si querés nos detenemos un poquito en esto. Después vamos a entrar. Fue el final del debate eso, ¿no? Ese fue el cierre. Fue el final. Magistral. En realidad, yo lo que creo es que el que ganó el debate claramente fue José Luis Sperd, por lejos. Pero, bueno, 2%. Ahora, a la luz de ese 2%, no sería... Muchos pensaban, yo conozco muchos, muchos votantes de Cambiemos que son liberales en el fondo, que quisieran votar a un liberal. Pero, ¿qué es lo que dijeron? No, no vamos a ayudar a Cristina, no vamos a votar a alguien que funcione, a la que gane Cristina Fernández, y votamos a Cambiemos, a pesar de que todos ellos están descontentos con Macri. Grave error. Bueno, pero la pregunta es... Grave error de todos, de los que piensan así, porque... Pero ellos querían votarte candidato a diputado con boleta corta y a Macri, mal que mal, que tenga una competitividad contra los peronistas. Macri no tiene ninguna chance de ganar. No, obviamente. Ninguna chance de ganar. O sea, Macri... A ver, pongámoslo claro. Para Cambiemitas, para Pro, para quien sea. Macri perdió por su propio demérito, sus propios méritos. Obviamente. La crisis en la cual terminó el programa de Macri, crisis que yo se las advertí desde 2015 en la campaña. En la campaña de 2015 le dije, mire, si ustedes hacen esto, son kirchneristas de buenos modales. Y si son kirchneristas de buenos modales, van a terminar mal. Eso le dije en la campaña a Cambiemos. Dicho y hecho, pasó eso. Terminaron en una crisis, motivo por el cual perdieron las elecciones. O sea, Macri pierde por su propio mérito, su propio demérito. Y después de las PASO, era imposible que la remontaran, salvo con una campaña que fue una vergüenza, metiendo miedo, descalificando a rivales o competidores. Bueno, en una campaña electoral. Una campaña muy sucia, pero muy sucia. Bueno, ahora sacaste 2%. Sí. 2%. No, menos, menos. Menos. Fue 1,4. 1,4. Sí. Y si hubiese sido como candidato a diputado, con boleta corta, para que la gente pudiera votar a Macri, con la nariz tapada, pero votando a Macri, que significa votar en contra del peronismo, o significaba en ese momento. Y hoy serías diputado. ¿No sería más negocio? Hubieses estado por ahí debatiendo el teletrabajo ahí en la Cámara de Diputados. A ver, mi especulación, que fue correcta, era que poner a las ideas liberales de nuevo en la paleta de colores para la gente, en una elección con una crisis tan grande, era muy importante pensando en el futuro de las ideas liberales, de la idea del sentido común que defendemos. Y a la luz de cómo explotó las intenciones de un montón de liberales de hacer política, la verdad que el objetivo fue conseguido. Vos ves ahora que hay muchos. Sí. Ese era el objetivo y fue conseguido. Hay un montón y da la sensación de afuera que los liberales están como la izquierda, los maoístas, los trotskistas, los stalinistas, cada uno por su lado. Y bueno, el potencial, yo estoy convencido de que acá hay, por lo menos en Argentina, un 10% mínimo del votante que es liberal. Así, atomizados, no los van a juntar nunca. No, a ver, no, no. No, me parece natural que luego, a ver, la primera vez en 30 años que aparecía una candidatura abierta, abierta, abierta a liberal fue la de mí el año pasado, abiertamente liberal. López Murphy 2003 fue una cosa radical, o liberalismo dentro del radicalismo, ¿no? Es lógico que aparezcan un montón de... es como que explotó el liberalismo en materia política después de 30 años de estar dormido. Así que eso me parece natural, que sea una especie de Big Bang, de candidatos, de presuntos candidatos. Porque te digo, a la hora de poner los huevos sobre la mesa, tenés que dejar tu profesión, tu laburo, tu tranquilidad. Tenés que tener mucha espalda, ¿no? Tenés mucha espalda para eso. López Murphy está lanzado. Vos vas a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Por la provincia. Sí, esa es mi intención. O sea que perfectamente, si se junta con López Murphy, podría ser candidato... De hecho, estamos conversando con Ricardo López Murphy. Están conversando. Sí, sí, sí. A ver, la idea de, te diría, por no decirte, casi todos o todos de los liberales, es que tenemos que ir juntos en la próxima elección contra Cambiemos y contra el kirchnerismo. Ahí va la próxima pregunta. Entonces, estamos todos conversando. Además de conversar con López Murphy, estamos conversando con Cintia Jóton, de Valores para mi país, con el Partido Demócrata, con el Partido Demócrata Progresista. ¿Con López Fido, que también formó un partido liberal? Otra cosa también. Los partidos fundamentales con los cuales nosotros trabajamos, estamos conversando con todos, pero los dispositivos electorales que tenemos son el Partido Anticorrupción, la UCD en la provincia de Buenos Aires y el Partido Libertario en Cava. Así que estamos trabajando para la unión de todos. Yo te escuché esta semana, estuviste en el programa de La Nación con mi amigo Willy Cohen. Willy Cohen. Muy interesante, pero me llamó la atención porque él te hizo la pregunta, o no te hizo la pregunta, vos hablaste de Cambiemos, de una manera muy despectiva. ¿En qué sentido es despectiva? ¿Y el contra Cambiemos? Sí, sonó muy... ¿Es despectivo? Sonó despectivo, no sonó amistoso. No, pero vos sos muy camiemita, Diego. No, no, para nada. Pero escuchame, te suena despectivo, competir contra Cambiemos y contra kirchnerismo es competir. Te transmito la mentalidad del votante enojado con Cambiemos, enojado con Macri fundamentalmente, decepcionado y que en el fondo es liberal, pero ¿qué quiere? Quiere que en el 2023 haya un candidato unificado y si no lo hay va a votar, como en esta última elección, a quien pongan en Cambiemos, Rodríguez Larreta, lo que sea. Pero ese tipo te dice, bueno, pero si aparece ahora una opción liberal que me represente y que pueda llegar, que yo sepa que va a llegar al Congreso y por ahí lo voto, o a Esper, si estoy en provincia, o a no sé quién, en capital. Ahora, ese tipo lo va a votar a un tipo que diga, pero yo no tengo problema en arreglar con Cambiemos en el 23. Por eso te decía lo de despectivo, porque eso los ahuyenta. Ok, que los ahuyente entonces. Pero yo me parece inexplicable que no aprendamos que las alianzas antiperonistas sin mandato, sin reforma, están condenadas al fracaso. Bueno, pero ustedes como liberales no podrían ayudar a Cambiemos a entender el rumbo. Si Cambiemos se hace liberal, una alianza en 2023 es perfectamente factible. Lo que no podemos repetir en Argentina son alianzas antiperonistas sin mandato para hacer las reformas que tenés que hacer. El gran fracaso de la alianza y el gran fracaso de Cambiemos es plantearse un rejunte de gente solamente para ir contra el peronismo. Vos tenés que ir contra el peronismo o contra quien sea que esté gobernando mal, pero con un mandato, con un proyecto de reforma estructural gigantesco que necesita la Argentina. Si vos me decís que Cambiemos, en el 23 dice, firma tres cosas, que son el mandato liberal por antonomasia, que es apertura al comercio, ir a que las empresas compitan con el mundo. Nosotros tenemos que competir con el mundo. Sí, pero para llegar a eso tenés que hacer 25 reformas antes. Sí, sí, tenés que incorporar tecnología, tenés que cultivar otra mente y para eso haces una reforma del Estado gigantesca, para poder bajar impuestos, una reforma laboral que te baje los costos laborales. Te aviso que hablando de reforma laboral, te aviso que... Si haces todo eso, encantado de la vida de acordar con Cambiemos. Hablando de reforma laboral, te aviso que hablando del teletrabajo, en diputados, juntos por el cambio, votó arruinar el teletrabajo también. Bueno, por eso, vos me decís, una alianza con Cambiemos, con un Cambiemos que vota a favor de la destrucción del teletrabajo, que vota una ley absurda como la ley de alquileres, yo con ese Cambiemos no tengo nada que ver. Y si te dicen como los liberales en Alemania, que, bueno, en estos momentos no, pero durante 40 años formaron parte del gobierno y no tenían, tenían entre un 5 y un 10% de los votos. Podría ser, podría ser que el liberalismo unido sea algo así como los liberales en Alemania. Que tendrían que entonces trabajar con Cambiemos. Bueno, pero eso es algo que puede ser, eso es algo que puede ser. Ahora, formar gobierno solamente si Cambiemos está dispuesto a hacer las reformas estructurales que los liberales queremos. Y mientras tanto leña a los de Cambiemos. ¿Te paso un segundo? No, 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 no es leña. De nuevo, hablemos de realidades, no hablemos en el aire. Si Cambiemos te vota un teletrabajo, ¿vos tenés algo que ver con Cambiemos? Yo no. En ese aspecto no. Si Cambiemos vota una ley de alquileres como la que voto, ¿tenés algo que ver vos, Diego, con Cambiemos? Creo que no, yo tampoco. Ahora, si Cambiemos se vuelve partidario de ideas del sentido como... Porque acá, a ver, Diego, el único motivo por el cual yo me metí en política desde el año pasado a los 57 años es porque mi sensación es que si Argentina no cambia va a terminar siendo una gigantesca Villa Miseria lleno de zombis y drogadictos. Sí, eso sí. Pero esto no es un delirio. Eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? La Argentina ya tiene 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria. Tiene la población, la mitad pobre. Además, gente que se reproduce mucho más rápido. Claro, tiene inseguridad y droga como nunca tuvimos. O sea, Argentina ya empieza a tener cosas no de preocupación, que deberían generar terror en la población que quiere un buen país. Entonces, el hecho de que vos tengas ese país que pinta muy mal implica que vos te tenés que despertar, tenés que salir. Podemos ver, a ver si tenemos ahí un spot que hizo el Tano Polakia, que lo tienen ahí como publicitario. El gran Tano Polakia. A ver si lo tenemos por ahí y lo mostramos. A ver. A ver. O sea, creo que hay que hacer una reforma grande en Argentina. ¿Cómo ves? Para eso tenés que tener mandato. Tenés que decir en campaña lo que vas a hacer. ¿Cómo ves esto de que Macri, por lo menos, disimuló durante, yo te diría dos años, diría hasta la tercera inauguración del Congreso en marzo del 2018, que no tenía plan económico. Todos creían que iba a tener un plan económico y también durmió a los argentinos. Ya en marzo, cuando salió con el aborto, la gente dice, este no tiene plan. Ahora, Fernández, diciéndole al Financial Times, no tengo plan. Y mientras tanto, así como Macri tenía su aborto y eso, único plan del gobierno es la reforma judicial para zafar a Cristina. En el medio de la peor crisis económica de la historia. ¿Cómo lo ves, Fernández, así? Muy mal. Por eso el año que viene se va a armar un espacio enorme para nosotros. Si vamos juntos y si sabemos tener un discurso, que la gente lo entienda. Porque el quinceanero va a llegar muy golpeado a la elección del año que viene y el macrismo va a tener poco para decir de la economía por el desastre que dejó. Tiene muy poca credibilidad en el tema económico. Claro, en materia económica. En materia económica el macrismo no tiene ninguna credibilidad. Y hoy puede aparecer el tema de la inseguridad como un gran tema para la gente. Seguro. La inseguridad preocupa mucho a la gente. Pero cuando empiece a estallar en serio la crisis económica, a saltar los precios, a saltar más el dólar, la economía va a ser el tema de la campaña del año que viene. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran espacio ahí. Los dos la han ninguneado a la economía. Macri, totalmente. Y Fernández, con esto de no tengo plan ni quiero tenerlo, la verdad que... Nos lleva a una crisis. Nos lleva a una crisis. Entonces, yo creo que la crisis a la cual Argentina va de la mano de Fernández y por culpa de Fernández, por la cuarentena que ha hecho directamente caníbal de animal, de bruto, es una crisis lo suficientemente profunda como para replantearnos hay algo que estamos haciendo mal en la Argentina. Esta crisis no es por la pandemia. Es por una cuarentena mal hecha por los políticos profesionales de siempre que han hundido al país. ¿Cuánto tiempo hace que Fernández da vuelta en materia política en Argentina? Eso es lo que a mí me llama... ¿Cuánto tiempo hace que Cristina... Alberto Fernández... ¿Cuánto tiempo hace que Cristina da vueltas en materia política? Hay gente que fracasó, que hicieron destruir a la Argentina. A mí me llama la atención porque Alberto Fernández fue parte de... fue segunda línea, tercera línea del equipo de Domingo Cavallo... De Cavallo. Está muy prestigioso y la verdad que esta entrevista con el Financial Times me dejó helado, me dejó helado. Pero de nuevo, como mensaje para la gente, más allá de los eslogans políticos, yo el único motivo por el cual me metí a la Argentina es para colaborar en cortar con una decadencia que lacera y generar un país nuevo. Ahora, lo que tenemos que hacer no es tan complicado. Los países que prosperan, ¿qué hacen? Tienen empresas que compiten con el mundo. Los estados cobran impuestos razonables y las leyes laborales te promueven la creación de empleo. Acá tenés la economía cerrada al comercio. A los que estamos en blanco nos han transformado en esclavos impositivos de la cantidad de impuestos que pagamos y las leyes laborales han generado 6 millones de trabajadores trabajando en negro y mafias sindicales. Tenés que terminar con eso. Es José Luis Spert en el fondo contra todo, porque es contra Cambiemos y contra el gobierno peronista. Pero supongamos que te llama... Pero es contra un sistema que estuye la gente, Diego. Vamos allá de Cambiemos o Kirchnerismo. Te invita a tomar un café o un Zoom Alberto Fernández. Y te dice, bueno, dentro de las limitaciones que tengo, ¿qué me recomendás? No, no hay limitaciones. Bueno, tiene limitaciones. Obviamente la tiene a Cristina ahí. Ah, bueno, pero entonces no podemos hacer nada. Con las limitaciones que tiene Fernández no podemos hacer nada. Usted tiene que romper, señor presidente, con esas limitaciones. Póngase a la gente de su lado. La gente no da más. Olvídese de Cristina. Olvídese de la Cámara. Decide a Alberto Fernández en un minuto lo que tendría que hacer. Bueno, yo te hablo desde lo político. ¿Vos sos Alberto Fernández? Yo te hablo como si fuera Alberto Fernández. Alberto Fernández, olvídese de Cristina. Por supuesto. Olvídese de la Cámara. Eso es claro. Olvídese de los gordos sindicales. Olvídese de los empresarios prevendarios. Póngase a la gente de su lado. La manera de poner a la gente de su lado es decir que hay una Argentina que no da más, que no va más. Usted tiene que cambiar para que los jóvenes no se nos vayan. Para que el empresario deje de ser un esclavo. Para que el comerciante no se funda. Anuncie que Argentina terminó una etapa, una etapa que ha generado 4 millones de pobres, droga, inseguridad común con la historia y cambie. Anuncie que usted va a comerciar con el mundo. Anuncie una gran reforma del Estado. O anuncie que se termine la coparticipación federal de impuestos. Anuncie que vamos a hacer una reforma laboral. Anuncie que cierra Aerolíneas Argentina. Qué difícil. Anuncie que reprivatiza todo lo que privatizó el kirchnerismo de Néstor Vittin. Encima ahora, después de lo de Vicentín, probamos con Edesur. La verdad, las señales que damos... Ojalá que no llegue a Edesur. A falta de plan, las señales que se dan, los mensajes son muy negativos para la inversión. José Luis Espert, evidentemente va a haber seguramente un espacio para los liberales. Yo sigo con mi teoría. La gente va a votar a los liberales. Vamos a estar juntos. Si entra y si apoya a una cuestión unificada. La cuestión unificada se va a dar en el 2021. Y para unificarnos con Cambiemos, te repito, Cambiemos tiene que hacerse liberal. Tiene que hacerse liberal. Muchas gracias, José Luis Espert. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y por YouTube. La Hora de Maquiavelo.